hola qué tal espero que estéis todos y todas bien yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina y que es primero de diciembre y que toca hoy vídeo de avances uno de los vídeos que a mí personalmente más me gusta ver me encanta ver cómo cómo vamos poquito a poco poquito a poco crucecita crucecita utilizando todos esos maravillosos colores que nos piden los gráficos cómo van saliendo esas figuras de esos proyectos que hemos elegido y que bueno pues que es que no sé cómo explicaros es como como una sensación una sensación mágica como pues eso como crucecita crucecita va van va apareciendo todo o ese paisaje o esa figura o lo que hayamos elegido es que es es mágico yo creo que quizás por eso puede relajar tanto tanto este este hobby mirar el otro día quedé para tomar un café con unas personas que me que me encargaron bueno pues esas cositas que yo hago las bolsas de proyectos busca tijeras imanes bolsitas multiusos carpetitas para guardar los hilitos que ahora por cierto iréis viéndolo a lo largo de todo el vídeo y si alguno o alguna de vosotras queréis tener una igual o con diferente temática pues bueno me podéis escribir un privado aquí a mí por instagram o por email y os doy toda la información y bueno a lo que estaba lo que os estaba contando bueno pues había quedado con con estas personas para para tomarme un café y una coca cola la verdad que unas personas encantadoras maravillosas compartimos bueno pues nuestro hobby y compartimos parte de bueno pues de nuestra vida un poco así de nuestra vida personal de verdad que me super encantó estar con vosotras ya sabéis quiénes soy vosotras dos y y fue maravilloso se me pasó el tiempo en un abrir y cerrar de ojos es que tenía que haber sido a ver tenía que haber durado aquello más tiempo pero no pudo no pudo ser pero vamos que tampoco es que estuvimos bastante rato pero pues eso que se pasó cuando cuando conectas con una persona y encima comparte tu hobby y comparte el bueno pues esa esa afición ese cariño que le tenemos a nuestra a nuestras labores es que de verdad es que encima no se acaba el tema de conversación es impresionante es impresionante y bueno pues venía mi marido también conmigo vino a recogerme y en una de de las ocasiones así estábamos hablando y y le decía claro porque hablando así del punto de cruz y dice es que yo lo que es que yo lo que más me gusta es la relajación tan tremenda que me da el bordar y qué verdad es esa que verdad es esa bueno después de esta pequeña introducción al vídeo de avances empezamos con los avances ahí ya sabéis va a haber hay avances bueno pues que estoy haciendo en compañía hay avances que estoy haciendo yo por mi cuenta sola hay nuevos comienzos y hay otros proyectos que hacía tiempo que no tocaba así es que sin más vamos a empezar bueno pues por el primero que vamos a empezar va a ser por mi jeven de los gatitos de las pompas de jabón a ver que os tengo un poquito torcida así por mis gatitos de las pompas de jabón que le queda súper poco le queda hay ahora mismo no me acuerdo pero me queda menos del 20 por ciento del proyecto para para acabarlo y una de tarde de sábado porque sinceramente cuando más tiempo me da para abordar entre comillas ahora porque la verdad es que me faltan horas en el día estoy súper súper ocupada y no me da tiempo para para abordar todo lo que yo quisiera pero bueno como siempre se ha dicho en mi casa primero está el número uno y después viene el número dos así es que bueno pues eso tampoco no tengo tanto tiempo pero sí que bueno pues las tardes de los sábados y las tardes de los domingos por lo menos el ratito ese que dura la película de 4 a 6 ese ratito sí que es sagrado para para abordar para abordar en mis proyectos que es cuando más o menos avanzo durante los días de diario le doy sí que bordo normalmente bordo todos los días lo que pasa es que bueno pues que puedo abordar a lo mejor 50 60 cruces no me da más porque cuando me siento abordar ya es que estoy súper cansada la verdad y bueno pues el primero que os enseño es por aquí por aquí o por aquí os dejo fotos de como lo visteis la vez anterior creo que tengo fotos más o menos de todo menos de uno que está buscándola pero no la ha encontrado porque es uno que hacía tiempo que no cogía pero de todos tengo fotos menos los de los nuevos comienzos porque claro si los nuevos comienzos empieza desde cero y bueno me encanta bordar en esta preciosidad he movido la tela del bastidor este hilo es para cortar está rematado y es para cortar y bueno pues que he avanzado yo en esta maravilla primero deciros que este esta tela es una aida 16 de la marca dmc el color cruda que la compré hace muchísimo tiempo pues por lo menos cinco años bien a gusto la compré en pontejo no sé si seguirán si seguirán teniéndola la verdad que cuando vaya a madrid si la siguen teniendo voy a comprar otro trocito porque es una tela que me gusta mucho abordar en ella sobre todo lo que me gusta me gusta mucho como como queda sí y bueno a este proyecto le borde me parece que fueron cerca de 800 cruces y creo recordar que borde todo lo que veis que ya está saliendo el otro gatito que está el otro gatito está aquí tumbado y es un cachorrín y borde pues todo lo que está todo lo que veis del gatito bueno el ojo y eso ya estaba pero todo esto fue la parte de esas de esas cruces deciros porque voy intercalando el gatito con otras zonas que no hay tanto confeti que tienen más crucecitas seguidas porque de verdad que el gatito es una monería es precioso todo lo que vosotras queráis pero tiene confeti madre mía de mi vida la cantidad de confeti que puede tener y además una cruz aquí y otra aquí otra aquí otra aquí y parece que no parece que todo es un color pero no son todos colores diferentes pero utilizan tonalidades muy 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 parecidas veis esas cuatro crucecitas en tonos azules y y así como verde es el ojito de el ojo del gatito y bueno pues veis estuve bordando veis todo eso además yo cojo un cojo una hebra o un trozo de hebra y hago la zona que tengo previsto bordar y si me sobra pues bueno voy buscando donde seguir bordando porque no no vuelvo a poner la hebra en el organizador la verdad no soy de poner la hebra en el organizador y el resto de esas 800 cruces borde todo esto que me faltaba era esta zona de por aquí que me faltaba por bordar del caldero aparentemente mirar en la cama parece que se ve un poquito ahí los huecos de de la tela pero ya os digo que que al natural si lo veis en la realidad no se ve nada y además como estos algodón cuando lo laves van a entonces todo eso que se pueda posiblemente ver va a desaparecer y luego también borde un poquito de por aquí de suelo y entonces bueno pues he ido como estaba comentando he ido intercalando aquí tenía aunque tenía un poquito de cambio de color pero también había un buen bloque de color que había dejado yo para bordar porque yo sobre todo los jeven no sobre todo los jeven no mentira casi todos lo que hago es que voy bordo primero donde hay donde es de un color donde hay poquitas cruces y voy dejando los huecos grandes donde hay un bloque de color para luego bordar ese bloque de color y así no tener que contar y también lo hago porque si paso por ejemplo tengo que bordar aquí una cruz y otra cruz aquí yo no corto no voy a cortar el la verdad que no para este tramo no corto el hilo a ver si fueran tramos más grandes sí pero para un trámite tan pequeño no corto el hilo y lo que hago es que luego cuando viene el bloque de color al bordarlo por detrás ese hilo que he pasado no se nota porque queda hacia adentro bueno no sé si me habéis entendido lo que he querido explicar pero bueno que yo lo hago así y nada pues eso esto es lo que lo que borde la verdad es que no sé qué deciros es que me me está gustando tanto es que tiene una definición mirar la especie de en el caldero lleva aquí como como un grabado veis sale a ver qué mirar qué pasada sale el grabado del caldero el reflejo porque el caldero se comprende que no se comprende no es de tiene que ser de hierro fundido y aquí le da como como un reflejo de la iluminación que entra por por esa sala donde están haciendo bueno pues esa pócima para hacer esas pompitas de jabón tan bonita y es que no me digáis el reflejo también aquí de de la luz y bueno es que tiene una definición tan bonita y tan vaya que me encanta es que no sé cómo cómo deciros me encanta me encanta bueno pues aquí tenéis el primer avance vamos a por el segundo bueno pues el segundo avance es lo tengo aquí en esta en esta bolsita con temática de costura a mí las telas con temática de costura me gustan tanto es que me chiflan no puedo no puedo evitarlo los colores del proyecto son estos estos son los colores del proyecto y temática de costura con estos colores tan bonitos de la mercería de duren jones es un proyecto a ver primero que no se me olvide decirlo porque es claro son tantas cosas decir de cada uno que se me puede pasar algo primero esto es bueno pues una especie de sal que propuso almudena del canal a ver qué sale y cuando ella lo propuso en uno de sus vídeos y lo enseñó digo madre mía digo es que no me puedo resistir a esta preciosidad y bueno pues nos fuimos apuntando unas cuantas la verdad que lo estamos haciendo bastante hay chicas que ya lo han terminado y bueno qué deciros que es una auténtica maravilla yo es casi proyectos así tipo habitaciones tiendas casitas bueno ya me conocéis y que tengan así muchas cositas y es que no lo puedo remediar me encanta me encanta además este en cuanto lo acabe lo quiero colgar aquí donde yo bueno pues donde yo tengo mi máquina de coser mis telas mis pieses mis cremalleras bueno en fin todas esas cosas y es que no puedo dejar de mirarlo la verdad no puedo deciros cuántas cuantas cuantas cruces he hecho porque lo tengo en el pater keeper pero la verdad es que se me olvidó apuntarlo entonces no no puedo decir las las crucecitas que he hecho pero mirar como lo llevo yo creo recordar que la última vez que lo enseñé tenía así como esto así este cuadradito era lo que lo que tenía hecho y lo que he avanzado pues es esta esta zona de aquí no son muchas cruces pero bueno poquito a poco y cruz cruz que se borda cruz que bueno pues una cruz menos que tenemos que hacer y que os digo que os digo de esta maravilla si es que me encanta además esta es una tela que es bueno como una especie de lugana que compré en en portugal corresponde a un con 25 y y es que me encanta bordar en ella la verdad si es muy es que es una lugana lo que pasa que bueno yo creo que esto es 100% algodón no sé yo para mí es una lugana y bueno una lugana una vitamina no sé como lo queráis llamar la verdad que compré esta y compré otra así como como grisácea es y compré bastante porque creo recordar que es que estaba súper súper barata una de las veces que he ido a portugal pero ya hace que os digo no tenía abierto ni el canal así que imaginaros cuánto tiempo hace y bueno pues ahora que estoy yo como yo digo que estoy muy luganera es que me encanta os voy a decir por qué me gusta tanto la lugana ya sé que hay que contar mucho más porque hay que contar mucho más pero me gusta tanto la lugana porque parece que la aguja cuando lo pasa la pasamos por los agujeritos es como si resbalarse sola no sé me encanta esa sensación y luego bueno las cruces quedan mirar es que quedan perfectas queda el hilo súper bien asentado no sé cómo explicaros yo lo único que os puedo decir que a mí me chifla esto es que me encanta y lo estoy haciendo es todo con hilo cxc y qué zona y qué zona corresponde a lo que he bordado bueno pues esta parte de aquí es la mitad de la guirnalda es esa guirnalda de aquí y luego pues me he metido a hacer esta zona que corresponde a estas bobinas de como de hilo y por aquí a ver este amarillo de aquí es esto pues si acabé de bordar esta o sea borde esta zona de las telitas con esa guirnalda y luego lo que me he metido a bordar es las bobinas estas de hilo hay pero es que no le falta detalle es que es un proyecto tan bonito y tal me encanta me encanta no puedo decir otra cosa solo puedo decir que me encanta y bueno pues nada pues iré poquito a poco con con él bueno este es otro proyecto que voy a ir metiendo cada cosa en su bolsa de proyectos porque ya os digo yo que si no es que no sabéis la que la que se prepara cada vez que hago un vídeo de avance porque como lo quiero enseñar todo pero tengo que ir guardando cada cosa en su bolsa de proyectos por si no luego puede haber confusión vale el siguiente bueno pues mirar el siguiente lo tengo aquí en esta bolsa de proyectos que ya conocéis de sobra nueva york pues el kit de nueva york que estoy haciendo con una suscriptora con monse y con carmen del canal de bordadora compulsiva que por cierto que con mi amiga carmen lo comenzado todos son con ella es que cuando y que y que que porque nosotras es que lo queremos empezar todo y sí que es verdad que tenemos mucho kit y gráficos que nos gustan a las dos en común la verdad que tenemos gustos muy muy parecidos y entonces cuando hay pues me apetece empezar cualquiera de las dos venga pues cuál te apetece a apostar a pues venga pues después vamos a prepararlo pues lo empezamos y entonces así así hacemos y a ver el kit de nueva york es este mirar es este un kit que os digo bueno yo es que soy muy fan de de lety de lucas me encanta me encanta esta esta marca además utiliza es lety el cien por cien de sus de sus que son con hilos anchores a mí esos hilos me encantan y lucas bueno pues está intercalando los hilos anchores con los con sus propios hilos y la verdad que no sabéis que bien de momento porque bueno yo creo que por aquí además hablando con carmen que ella ha empezado por aquí me dice que bueno por aquí hay cambio de color y bueno a ver por aquí también ha habido cambio de color ella empezó por aquí ya sabéis yo empecé por aquí y en el último vídeo creo que os dije que no sabía si tirar hacia acá o tirar hacia abajo y bueno pues al final me decidí y he decidido tirar hacia abajo y la verdad de momento el trocito que yo llevo hecho así por aquí hasta aquí más o menos se borda súper bien es que es súper curioso porque dice hay aquí un color rosa me habré confundido me voy a la foto no 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 que es que el cartel bueno es que me encanta me encanta bordarlo y es que queda preciosísimo mirar voy a decir todavía me falta alguna crucecita de del mes de este mes que ha pasado del mes de noviembre pero bueno ahora en diciembre las hago y ya tuve que mover el bastidor porque al decidir tirar hacia abajo pues tuve que mover la tela del bastidor y que es lo que hice a ver mirar aquí está y qué bonito hoy sí que me encanta no me digáis que no mirar qué cosa más bonita si es que tiene una definición unos colores me encanta bueno deciros mirar me río porque acaban de llamar a la puerta y bueno pues hemos salido a abrir la puerta y en cuanto ha visto donde yo estaba mirar mirar a quien tengo aquí a ver sofí mirar siéntate siéntate cariño si es que está tan bonita a ver a ver mi vida dile algo qué bonita es madre mía a ver sofí a ver si os la pongo a ver si os la pongo a ver si os la pongo a sofí a ver que la veáis mirar qué bonita está cariño mi preciosita es más buena es más buena mi chiquitita hola chicas hola hola ay qué bonita madre mía bueno seguimos a ver si nos deja aquí doña sofí bueno seguimos con el vídeo y lo que os estaba diciendo bueno pues eso que es que qué colorido qué bonito qué avanzado pues he hecho el punto lineal de de las letras estas porque ya bien pronto pues nada yo creo que ya me toca el siguiente folio creo que sí que ya he acabado un folio y entonces antes de pasarme al siguiente folio pues quería hacer el punto lineal que hubiera la verdad es que este folio no tenía nada tenía mirad el cartel este esto de aquí de esta es como una farola de aquí esto que es de los semáforos y de aquí también es como si fuera otra otra pues sí otra farola y luego lo que avance fue todo esto de aquí por aquí también había creo que sí que había que que rellenar una parte y bueno pues tiré ay perdonadme y tiré todo hacia aquí y nada pues para el próximo mes las mil cruces bueno tengo que acabar esto que es de que corresponde al mes de noviembre que no me ha dado tiempo entonces se lo sumaré al mes de diciembre y en el mes de diciembre bueno pues mi idea ya es esta fila de aquí un dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve sí más o menos creo que que uno de estos corresponde al mes de de diciembre sí una cosita así yo lo que voy haciendo para saber si llevo mil cruces o no pues voy por cuadrantes entonces sé que tengo que hacer diez cuadrantes y lo que hago mirad como lo estoy haciendo lo que hago es que le voy poniendo el el nombre del mes a ver no quiero no puedo enseñaros mucho mirar ¿veis? ahí por ejemplo agosto julio ¿veis? eso es octubre a ver ahí veis octubre y así voy contabilizando lo que lo que tengo que hacer en cada mes y si como os decía si esto hasta aquí esto ya he hecho un un folio completo y no puedo dejar de mirarlo la verdad que bonito me encanta bueno voy a guardar este en esta bolsa de proyectos en la suya cada cosa en su sitio y vamos a por el siguiente ¿cuál es el siguiente? bueno pues el siguiente es otro que es este muy muy otoñal y bueno pues muy otoñal ya esta bolsita la conocéis de sobra aquí tengo mi casita de otoño de la diseñadora Ana Petunova y es esta maravilla con este colorido tan bonito a ver por aquí hay confeti pero vamos por aquí no lo quiero ni ni pensar lo estoy haciendo con Almudena del canal mi pasión por el punto de cruz y con Carmen del canal de mordadora compulsiva dijimos que lo hacíamos a 500 cruces al mes y yo lo estoy haciendo en una pues es una ida 16 la misma ida 16 de el heaven de los gatitos en esa lo estoy haciendo y bueno pues estoy utilizando aquí hay una mezcla de vamos una mezcla de marcas estoy utilizando CXC y DMC este es el colorido como me gusta a mi ver así el colorido que que trae el proyecto estos son todos los colores que que hay que utilizar y bueno pues vamos a ver yo he empezado a ver aquí he empezado por por aquí por esta zona Carmen ha empezado por aquí y Almudena ha empezado por el centro y así va mi casita de otoño a ver ahora tengo que hacer memoria porque claro este lo estoy haciendo en en el saga y como tiene confeti cuando cojo como os está explicando antes cuando cojo una hebra pues y hago ese color y me sigue sobrando de la hebra pues voy picoteando como yo digo hasta acabar la hebra sí que es verdad que la anterior vez tenía mucho para rellenar entonces lo que he hecho es que bueno pues he ido rellenando todo por aquí y he ido rellenando zonas de por aquí y bueno pues nada lo me gusta y pues eso poniéndolo así a la altura entonces bueno supongo que las siguientes 500 me centraré en en esta zona de de por aquí y y nada pues que queda así de bonito que os voy a contar queda precioso como podéis ver bueno pues aquí hay colores combinados medias cruces medias cruces sólidas medias cruces en colores combinados hay cruces completas a ver un momento que es que Sofi quiere irse para allá un momento bueno pues ya se ya se me ha ido doña Sofi y bueno pues lo que os estaba diciendo que bueno pues que tiene un poquito de todo todavía todavía me queda en esta zona hay punto lineal que va por bueno pues por aquí por por las ramitas pero bueno estoy esperando a tener una zona más grande para para hacer ese punto lineal porque creo si mal no recuerdo que bueno que eso que hay punto lineal de ramitas pero tampoco no que no es mucho que no es mucha cantidad entonces bueno pues espero a tener a tener eso a tener más zona para para hacer el punto lineal y bueno pues esta es otra maravilla lo guardamos y vamos con otro a ver dejarme un momento así otro bueno pues otro es este de esta bolsa de la serie de los brillertos es una serie que que me ha gustado mucho ver y bueno a ver dentro no hay un proyecto de los brillertos pero sí que hay un proyectito a ver que a mí sí que me hace alusión a esto mirar es este es la torre lo llamamos la torre del reloj bueno no es una torre pero bueno como está así en una zona alta ahí tiene este reloj que es lo que lo que más nos gustó a ver nos gustó todo lo estoy haciendo con Carmen con mi amiga Carmen por eso hablo en plural nos gustó todo lo del proyecto pero es que ese reloj define el proyecto porque si esto le quitáis el reloj vale sí son unos tejados una casita así de de una época no sé me llaman como como si fuera hacia el 1700 una cosa así no sé y la verdad es que bueno pues eso que nos gustó muchísimo y decidimos comenzarlo y vamos a ver os enseño el colorido que trae lo tengo aquí así la verdad es que todavía no me ha dado tiempo a no me ha dado tiempo todavía a pasar las hebras a los organizadores pero bueno como tampoco no tiene tantos colores que tiene muy poquitos colores porque tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 por 2, 16, 17, 18 19 colores pues tampoco no sé a lo mejor quizás lo quedó así porque al tener poquitos colores pues bueno pues las hebras no se lían luego cuando acabas lo que bueno mirad como lo tengo lo veis lo tengo por aquí arriba y de aquí a ver y de ahí saco la hebra entonces al ser poquitos colores pues bueno esta que a ver que se me ocurrió porque no tenía no tenía puesto la pegatina en los organizadores para poder para poder poner cada uno de la numeración del color y como me apetecía bordar y quería seguir bordando pues lo lo hice así y como estaba comentando al tener poquitos colores si ya tuviera muchos más sí porque de hecho en los otros proyectos que lo vais a ver ahora sí que sí que lo tengo organizado de la de la otra manera y bueno pues lo que hago es que luego cojo y lo pongo así y lo que hago cierro la carpetita y bueno pues no no se lían yo lo recomiendo así cuando son pocos colores si son más colores no recomiendo que bueno pues que vayáis pasando hebras al a un organizador de hilos o ir cogiendo que lo hace que lo hace mucha gente pues coge la bobina coge su hebra vuelve a embobinar y la vuelve a colocar en su sitio eso ya es como cada una se apañe mejor se entienda mejor y bueno pues eso lo que le vaya mejor no he bordado mucho pero bueno algo sí la anterior vez tenía esto que corresponde a ver si lo veis así sí esta zona de bueno pues aquí hay cruces completas medias cruces bueno aquí hay un poco de un poco de todo esta zona corresponde a esta de aquí de hecho veis esa ventanita y esta son estas de aquí tenía bordado parte de esto y aquí lo que hice fue seguir rellenando y ya ha aparecido la otra ventana que es muchísimo más grande que es esta ya está apareciendo aquí y luego bueno pues esta parte del tejado me he tirado hacia allá que sería aquí esta zona mirar veis ese piquito corresponde a ese piquito de ahí y me encanta y esto que es ah pues esto es otro trozo de de tela de esa que os he estado diciendo de la de de la de Portugal el otro color y bueno como veis medias cruces cruces completas queda el color uy el color quedan las cruces pues muy bonitas a mí me gusta y además que se ve muy muy bien para bordar porque a ver la crucecita sale en un tamaño ahí bueno y bueno pues así así queda este bueno voy recogiendo y pasamos al siguiente proyecto que os quiero enseñar bueno pues el siguiente proyecto es a ver a ver a ver a ver bueno voy a vamos a hacer una cosa como todavía me quedan uno dos tres cuatro cinco seis bueno sí voy a enseñaros otro y voy a partir el vídeo a la mitad voy a haceros dos partes porque si no esto se hace se va a hacer eterno mirar el siguiente proyecto que os quiero enseñar lo tengo en esta bolsita con esta tela de estos gatitos tan adorables ay qué bonitos son no me digáis que que no están para darles así un buen achuchón así y bueno pues aquí tengo el proyecto que nosotras llamamos y digo nosotras porque lo estoy haciendo con con carmen y bueno este es un kit especial la verdad no os voy a engañar nosotras lo llamamos el kit del gato en el tejado es este kit de nova esloboda y es especial porque os recuerdo que bueno pues la verdad que es un kit que que me gustó desde siempre y que bueno pues carmen carmen lo sabía y y no no sabíamos dónde comprarlo porque estaban todos los sitios agotados y bueno pues me dio la sorpresa por mi cumpleaños bueno por mi cumpleaños exactamente el día de mi cumpleaños no nosotras nos habíamos visto antes habíamos quedado para comer y bueno pues me lo llevó me dice toma tu regalito de cumpleaños cuando lo abrí digo ¡ah! ¡qué bonito! dice pues yo también me lo he comprado y he comprado uno para cada una para que lo empecemos el día de tu cumpleaños digo por supuestísimo y bueno pues eso es un nuevo comienzo lo empezamos el día de mi cumpleaños este kit trae hilos aurora 120 y bueno pues estos hilos son esos hilos que cuando yo os enseñé el kit dije madre mía que hilos tan tan extrañísimos mirad son estos a ver aquí así son estos que cuando lo enseñé dije ¡ay! que estos son como hilos de costura bueno y es que son como para mí parecen como bueno pues eso como hilos de costura ¿veis? son estos y dije madre mía yo no sé estos estos hilos de costura ¿cómo va a quedar? si esto va a quedar con buena definición si no va a quedar con buena no con buena definición no perdón que no estoy hablando no estoy diciendo bien con buena cobertura no sé si esto va a quedar con buena cobertura si no digo madre mía de mi vida ¿cómo va a quedar esto? bueno pues nada pues lo empecé el día de mi cumpleaños y mirad otra cosa que os digo que se me olvidaba la peculiaridad de este kit es que la tela el fondo el fondo de la tela viene impreso nosotros tenemos que bordar pues bueno pues todo el tejado las estrellas la luna todo pero la tela es como si cogiéramos tela negra pero no es tela negra porque ahora lo vaya a ver trae la zona esta que está más clarita esta que está más oscura la verdad es que es una pasada la tela súper súper bien bueno la tela y los hilos y bueno todo yo lo he empezado por aquí y Carmen Carmen creo que lo ha empezado por aquí ay ahora no estoy segura bueno Carmen tú ya en tu vídeo ya tú lo explicas y mirad voy a poner esto aquí detrás para que lo podáis ver bien esto es lo que lo que he bordado y que os digo os digo que lo voy a acercar todo lo que pueda para que veáis la cobertura que tienen los hilos me encanta mirar y ahí tiene ahí tiene veis hilos combinados me encanta se borda súper bien pero se borda fenomenal y además es que bueno pues eso la cobertura la cobertura que tiene no me digáis que no es una cobertura perfecta también os digo bueno primero 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 a ver para que veáis lo que la zona a ver cómo me pongo porque la verdad es que no sé cómo ponerlo para que vosotras lo veáis veis la zona que he bordado es a ver este tejadito está aquí esta zona más oscura es o sea esta ventanita es esta zona oscura y luego he tirado hacia abajo que está aquí como otra ventanita que es esta aquí hay unas tonalidades azules que son estas y luego ya mirad estas que son azules más claritas son estas ya voy he tirado quiero tirar en principio hacia abajo y lo que os iba diciendo los kits de Nova Sloboda no todos traen estos hilos de Aurora 120 hay otros que traen otros hilos de otra marca que yo no me acuerdo que son de los normales de esos que cortas una de los que con los que normalmente bordamos que en una hebra son hebras de seis cabos entonces para que lo tengáis en cuenta por si os decidís o encontráis algún kit de esta marca y luego bueno mirad para que no se enreden los hilos la verdad que son suaves yo lo que hago es que cojo así y así los enrollo así sobre el organizador veis así y quedan así y ni se lían ni se hacen nudos ni nada por el estilo bueno pues hasta aquí la primera parte de los avances de noviembre y bueno pues eso espero que os haya gustado ahora mismo intento grabaros la segunda parte porque es que si no esto se va a hacer eterno que espero que os haya gustado que hayáis disfrutado del vídeo yo disfruto muchísimo enseñando pues como van avanzando estos proyectos además que me gusta ir viendo ah pues mira este mes he bordado todo esto comparando un mes con otro la verdad es que me encanta es muy divertido y que si os ha gustado el vídeo le podéis dar un dedito para arriba y que en breve en breve en breve os pongo la segunda parte así es que os espero en la segunda parte vale que bordéis mucho 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 y sobre todo haced lo que os haga más felices adiós